¡Espera que corre Iñaki Williams! ¡Le va a robar la cartera! ¡Iñaki Williams dentro del área! ¡Pégale! ¡Iñaki le pega! ¡Backelo! 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 ¡Iñaki! ¡Pantera! ¡Williams! ¿Qual? En el plato fuerte de la jornada El bacalao está servido Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez El pase a la espalda del lateral Rompe desde la derecha Iñaki Williams Quiero que el pase es de Dani García Se mete dentro Iñaki Le gana Oscar Gil la carrera Y cuando se lo estaba pensando para chutar La deja botar y la pone al palo largo No puede hacer nada el guardameta Pacheco Marca Iñaki Williams Marca su séptimo bacalao de la temporada El sexto en Liga Adelanta a los Leones Español 0, Atlético 1 Oye cómo va en Radio Popular Bacalao de coraje, bacalao de curago Creando software desde Euskadi Para la industria de todo el mundo